Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Bueno, aquí estamos con el capítulo número 12, ¿no? Del MatTV. Ya nos falta mucho. Vamos a ir cargando la partida. Un momentito, por favor. Vamos a agrandar la pantalla. A ver dónde lo habíamos dejado. Vamos a ver, tenemos menos 8. Vamos a controlar la velocidad. Vale, Game Boy ha retirado 10.000 en tu cuenta. Vale, perfecto. No pasa nada. Porque Game Boy al final no lo pasé. A este no le queda mucha vida. Así que bueno, nada, tenemos... A ver, estrenamos la nueva serie. Y en segundo lugar pusimos esto. A ver, ciencia ficción. Vale. No sé si vamos a poder pasar BP. Hoy no lo sabemos. Vamos a probarlo. Total. A ver, desayuno con el... Vale, tenemos Pretty Woman. Pretty Woman. Sí. Vamos con Pretty Woman mejor. Vamos con Pretty Woman. ¿Por qué no? Vale. Y aquí vamos a hacer así. Lo vamos a dejar así, en principio. Sí, creo que sí. Bueno, Ganga Ganga. Topo en 8 días. Lustanza... La verdad que es que... Lustanza... No sé. Lustanza se quedará ahí. Supongo que me... Vamos a pasar el primer capítulo de la serie Star Trek. Y aquí es posible que consigamos... Seguro. Conseguimos... BP. Bueno, en fin. Eh... Vamos... Vamos a... Vamos a rezar. Venga. Vamos a buscar BP. Sí. Vamos a buscar BP. Ya directamente. No lo voy a dudar ni un minuto. Banca pasta. Sí. Game Boy. Bien. Rafa. Baraten. BcShop. Nina. Vale. Nina entra. Y BcShop también entra. Y BP. Y esto... Lo podemos tener en cuenta, eh. No sé si estarán opinando que es demasiado, pero... Más o menos como sé lo que va a dar. Ya más o menos... Tengo una idea de lo que puede llegar a dar. Ganga, ganga. Ganga, ganga. Lo que no tenemos es ninguna policía de... Uy, no. Me parece a mí. Pero bueno. Vamos a... Sí, vamos a dejarlo. Sí, sí. Vale. Vamos a poner BP. Aquí. Vamos a poner... Tres días. Tres días. Vale. Tres días. Tres días. Me da igual cualquiera de las dos. Vamos a pasar Nina. Nina por aquí. Nina por aquí. Ahí está. Vale. A ver. Para mañana... Para mañana... Vamos a intentar de pasar... Desasuno con diamantes. No sé si nos vamos a brigar o no. No lo sé. Vamos a verlo. O no. No. Ya es demasiado. Vamos a... A ver. Fil acción. Aquí no tenemos nada recargado. Un comedia. No tenemos nada recargado. Y el imperio contraataca. La 21. Y nada. Tenemos... Bueno. Podemos ver mañana qué es lo que está recargado y qué no. Muy bien. Aquí ya tenemos... 150 más. Espero que hoy no molesten demasiado con el tema de las... De los cartelitos. La verdad. Vamos a pasar una antena de... Vamos a poner una antena de... Mira. Ay. Me equivoqué. Perdón. Vamos a... La antena la vamos a dejar para mañana. Lo más seguro que la dejemos para mañana. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vale. Ya se darán cuenta que todo lo que hay acá... O sea, prácticamente a mí... No es algo que... Oh. Qué clásico. Personalmente mi peliura es favorita. Pero bueno. Vale. Otra serie. Otra serie. La jungla de cristal. Agárralo como puedas. Al filo. Rambo 3. Rambo 3. Sí, sí, sí. Taquillera. Poca crítica. Sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Vamos a tratar de machacar hoy al verde. Todo lo posible. Que está en 8, ¿no? En 7. ¡Uf! Bueno. Mañana es probable que... Que el verde se vaya, ¿eh? Si seguimos así... Yo creo que sí. Vamos a ponerle caña a esto. Vamos a ponerle ritmo. Que el día ya lo tenemos bien programado. Día 20. En 30 días. Nos hemos... Casi a... Hemos acaparado el público. Casi en 30 días. Bueno. 9,2. Sí señales. Ha bajado el verde. Pasando el padrino. Pero ha bajado el verde. Ya estamos cerca del 10, ¿eh? Pero lo que pasa es que, claro. El precio de esta película es impresionante. Entonces es normal. Es normal que... Que llegue. Sabíamos que iba a llegar. Era lógico. La antena la compraremos mañana. Vamos a ver dónde va este. Este hombre. A ver si alguien va para abajo. Por esas casualidades. Vamos a pasar el día lo más rápido posible. Así tenemos todo configurado. Todo hecho. Hemos pasado de P. Estamos a máxima velocidad, ¿eh? Vale. Nina. Y esto va aquí. En principio. Muy bien. Buah. Sí que ha bajado, ¿eh? Impresionante. El verde no bajó. Bajó el azul. Se está quedando atrás, ¿eh? Le falta para... Tenemos 3 horas. Y con que baje a 4. Se va a la calle. Se va a la calle. Ya hemos devuelto el crédito. Yo no me acuerdo si... Ah... Vale. Tenemos esto para pasar. Que lo hemos comprado, pero... No sé. Hoy no lo vamos a poder pasar, pero bueno. Bueno. Aquí cobramos unos 720. Ese ruidito, perdonen, ¿eh? Que es el micrófono. Ese ruidito es el ruido del termo, del mate. ¡Oh! El verde se ha salvado, ¿eh? El verde se ha salvado. Ha subido 1. ¿Cómo estamos con las antenas? No sé lo de las antenas. A ver. 4. ¡Buf! Impresionante, ¿eh? Así y todo, le estamos sacando una diferencia abismal. 20. Y 12. Y él tiene 11. Tiene un número de... El verde tiene un número de... Churchill está comprando antenas. Vamos. Y así todo, miren cómo le va. Estará endeudado hasta el máximo. Nosotros por eso tenemos que comprar las antenas al máximo de su capacidad. Perfecto. Hemos pasado el día. Rapidito, la verdad. Vamos a ver qué pasa con el verde. El verde se ha quedado. El azul ha bajado. Y nosotros hemos subido. Vale. Perfecto. Bueno. En principio... Va todo sobre la marcha. No recuerdo ahora mismo si había un Sammy, no había un Sammy. No recuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Y estamos ya en la recta final, ¿eh? Porque... No nos queda mucho. La partida... Se está terminando, ¿eh? Vale. La última hora. A ver... Si llegamos a esto. A 2,5. Perfecto. Lleamos. El verde no baja y bajó el azul. Muy bien. Bueno. El verde, qué lástima, porque... Por nada... Vale. Entonces, aquí va esto. En principio. Y vamos a bajar la velocidad ahora para poder comprar Rambo. Vamos a hacerlo en 30 y en 40, como sea. 40. Ahí estamos. Y ahora sí. Vamos a las películas. Vamos a las películas. Vamos a Rambo. Y aquí... Aquí no había nada. Lo único que había era... Regreso al futuro. Pero la verdad que no me apetece. Y vamos a echar un vistazo por aquí. Tenemos una serie de 600. Esto es en directo. Esto nada. La jungla de cristal. Otra acción, ¿eh? Comedia. Y los vigilantes de la playa que vale... Una fortuna. Los vigilantes de la playa... Quiere decir... Esto está traducido al español. Sería... Baywatch. Baywatch. O como se pronuncia en inglés. La verdad que no es muy técnico. A ver... Eh... Comedia. Bueno. ¿Por qué no? Nos faltan películas. Así que... Tenemos... Tenemos dinero. Bueno. No tenemos... Mucho más, ¿eh? Perdónese. No me doy cuenta del ruido, ¿eh? Perdónese. Estoy tan acostumbrado que... No me doy cuenta que puede llegar a molestar el micrófono. Bueno. Bueno. Ahora sí. Vamos a comprar una antena. No has conseguido el SAMI. Era un SAMI, pero no me acuerdo a qué. Pero bueno. En principio... Vamos... El tiempo está bajado. Vale. Aquí... El SAMI a las mejores noticias. Ah. Por eso no le di importancia. Uf. Ha subido el verde. Bueno. Vamos a... Venir aquí. Y a comprar una antenita de 100. Esto es... La voy a eso, ¿eh? Vamos a tratar de buscar... La mejor... Estamos cerca de la 100. Estamos cerca... Ahí está. ¡Buah! Perfecto. Sin mover nada. Ahí está. Compramos una antenita más. Vale. Fila acción. Tenemos que vender algo de aquí... Porque no nos entra. Así que... Vamos a eso. Está... Está a tope. Fila acción. Top Gun. Y se viene Rambo 3. Entonces... Vamos a vender la peli. Y... Top Gun. Top Gun, ¿no? Sí. Top Gun. Vale. Vamos a ver... Los 7 magníficos. La ventana indiscreta. Seis o mentiras. El puente. Investida para matar. La entrada. La... Lo cambiante. Miermosa la bandería. Se dan OK. Y... No hay nada. Vale. El imperio contraataca. En amor tenemos... Esto. Vamos a hacerlo. A ver... No. Así. Vamos a hacerlo así mejor. Ay. Perdón. Me equivoqué. Así. No sé si... Sí. Ahora va a llegar. Así que podemos cobrar BP otra vez. Porque compramos la antena. Vale. BCJob viene aquí. Y estos dos se van a quedar aquí. Que van a dar más. Pero bueno. En principio... Vamos a poner esto aquí. Como siempre. Vamos a aumentar la velocidad. Igual no me fío de esta película. No me fío nada. Pero bueno. Vamos a esperar. Total. No hay problema. Vale. En comedia. Agárralo como puedas. Vale. En comedia. Agárralo como puedas. Vamos a ponerlo mañana. Aquí. Vale. 4,5. Vamos subiendo. Y en ciencia ficción... Vamos a ver. No importa. No pasa nada. Vale. Vamos a dejarlo así. Que en principio ha bajado el verde. El verde sí sé. Lo más seguro que el verde se vaya hoy. Bueno. No creo. No. El verde no se va a ir bien. Vale. Vamos a las publicidades. Como no me fío. No me voy a traer BP. Porque no me fío. Pero sí nos vamos a traer alguna publicidad de... De 2,5 que no tenemos. Eso ya a esta altura ya... Todo lo que pasamos casi da 2,5. Salvo alguna porquería que haya por ahí. Pero... Esto es Game Boy. Vale. Entonces me voy a llevar a Game Boy. Y vale. No hay de 2,5. Eso es una pena. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco hay que... Agobiarse. Tampoco hay que agobiarse. A ver. Si están abajo. Están con los cartelitos. No. Van al segundo piso. En el segundo piso... No me olvidé de comentarles. Lo que pasa es que... No les comenté nada del edificio. Muy poco. En el segundo piso está el supermercado. El supermercado es donde se compran los escenarios. Se contratan los actores. Los efectos para producir una serie. O una producción independiente. O lo que sea. Normalmente no produzco nada. Porque los guiones. Y las cosas que hay. Son de tan baja calidad. Que eso hay que hacerlo al principio. Y la verdad que eso... Al principio... No me gusta hacerlo. Porque es muy caro. Y... Tampoco tiene... No marca la diferencia. A ver. Es mi modo de juego. Cada uno puede hacerlo como quiera. Si designen probar el juego. Eso está claro. Cada uno... Lo elige como quiere. Vale. Game Boy. Vamos a pasarlo aquí. Y vamos a ver qué pasa con... Vamos a ver qué pasa con... Con desayuno. Con diamantes. Que en principio BP no la vi. Pero... No sé si estará o no estará. Policiaco. No tenemos nada. Y varios. Nos falta algo de policiaco. Porque no... Algo policial. Pero no tenemos nada. El policial es muy bueno a última hora. Que recuerde. Aquí cobramos 165 más. Y ahora vamos a ver cuántos nos da esto. Vamos a verlo. A ver si podemos... Bueno. En principio puede funcionar, eh. En principio puede funcionar. Vamos a ver si la encontramos. Si está. La traemos. Creo que el satélite cuesta un millón y pico. Una cosa así. Pero el gasto es infernal. Bueno. Aquí tenemos ganga ganga. Ganga ganga. Y aquí tenemos... Buah. Ay. No hay nada. Me voy a llevar a Rafa Design. Aunque no la vaya a pasar nunca. Pero la buta que nos cobran es muy poca. Infonix. No fil acción. Me la voy a llevar igual. Estoy buscando BP, eh. Vale. Esto es un gastadero de dinero, eh. Es un gastadero de dinero, la verdad. Párate. Esto no se hace, eh. Esto no se hace. Ya les digo que esto no lo hagan nunca. No lo hagan nunca si no están seguros de lo que están haciendo. Porque eso les puede llevar a la ruina total. Les puede llevar a la ruina. Llevarse publicidades que ni van a pasar, pero... Puede costarles... La ruina. Ya les digo, eh. Vale, BP. BP. Bueno, aquí voy. Esto fuera. Y aquí... Ganga, ganga. Ganga, ganga. A ver. Había una que decía... Niponix. No fil acción, por favor. Así. Niponix. Vale. Agárralo como puedas. Entonces vamos a pasar... Eh... Niponix aquí. Rafa Design. Rafa Design. Rafa Design. Rafa Design. Porque Ganga, Ganga es cuatro días y Catalina es dos días también. ¡Bah! Me mata en los días. Ah, no. Rafa Design no. Perdón. Rafa Design no va acá. Vamos a aumentar la velocidad. Bueno. Star Trek. Ah, la película. Vale. Subimos cuatro. Este bajo tres. Y este bajo uno. Bueno, miren. Lo que yo les quería comentar a esto. Lo del satélite. Este satélite vale cuatro y medio. Y este vale dos y medio. Ya nos vamos a una audiencia de 130.000, ¿no? Es una locura. Pero los gastos que tiene eso son infernales. Entonces nosotros ahora estamos cubriendo 16.6. Y él está cubriendo 22.7. Por eso mismo él. Perdón. Está. Lo que está tratando de hacer es que como no tiene. Como no tiene dinero para comprar películas. Lo está usando para comprar antenas. Que no sé. No entiendo muy bien la lógica que puede llegar a tener él. Y películas de baja calidad. Pretende que suban a la misma categoría que tengo yo. Pero es imposible esto. Bueno, a ver. Aquí tenemos 2.5. Esto es un desperdicio total. Porque podríamos comprar una. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. En principio vamos a pasar el día. Vale. Ah, les voy a mostrar el supermercado. Antes se los había comentado y no se los mostré. El supermercado es este. Bueno, entonces aquí tenemos una lista para poder comprar regalos a Betty. Y si no podemos comprar cosas para el equipo. Pero antes tengo que tener una lista de compras. Obviamente que la lista de compras se consigue con un guión y con un estudio. No tenemos ninguna de las dos cosas. Así que en principio no gastamos energía en eso. Bueno. Móvil como siempre. Tienes problemas de batería. Bueno. Esto está estupendo. No baja el verde. Está bajando mucho el azul, ¿eh? El azul lo tengo ahí. A los dos los tengo muy bajos. Y esto, les voy a comentar. Esto cuando uno tiene poco nivel de esto. El problema es que, claro. Ellos ya no tienen el prestigio, por así decirle. De contratar publicidades tan caras. De 2,5 por ejemplo. O de 5 mismo no tienen. Entonces no las pueden. Entonces ellos están pasando publicidades. De a lo mejor de 1. De 0,50 a 1. A lo mejor de 2,5 a alguno. Pero no pueden. Entonces, como no pueden. Claro. Cada vez vas a peor y a peor y a peor y a peor. Entonces hay que... Esto no lo ve nadie. Ya les digo. Lo único que hace es subir esto. No lo ve nadie. Por eso hago lo que hago. Vale. Entonces aquí. Catalina. Niponix. Supermueble hasta fin de hoy. Supermueble hasta fin de hoy. Pero ¿cómo es Supermueble hasta fin de hoy? 6 de 5. No lo entiendo. Supermueble. 1 de 5. No hemos pasado supermueble. Hostia. No hemos pasado supermueble. Uy, el tiempo. Perdón. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Que me olvidé de comprar. De ir a mirar que no llegamos. No llegamos. No llegamos. 56. Películas. 57. Y ahora vamos a tener que hacer una... Vale. Esto... Sí. Y... La jungla de cristal nada. Policíaco 2000. Sí. Vale. Vale. Perfecto. Yo creo que puede ir bien, ¿eh? Compramos esto. Policíaco. Y con los casas fantásticas. Así que está bien. Listo. Ya por lo menos tenemos algo policíaco. Es decir, eso se mira... Poniendo pausa. Nos da tiempo a leer y... Creo que perdimos 100.000. Nos amolestaron supermuebles. Nos amolestó con 100.000. Vale. Sammy a las mejores series. Pues nada. Pasamos de ello. Bueno, gente. Vamos a dejar esto aquí. A ver si es verdad. Ah, no. 10.000. 10.000. Vale. Bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí. Vamos a grabar. Bueno. Gente. Pues nada. A ver. Si no les molesta. Bueno. Así me deja hablar. Por lo menos. Pues nada, gente. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que les haya gustado. Se ha desobrado. Y pues nada. No lo quiero hacer mucho más largo. Nada. Ya si quieren comentar. Ya saben cómo hacerlo. Y nada. Como siempre. Les digo. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.